Música Buenas chicas y chicos bienvenidos a mi canal y una vez más hoy vamos a hacer este zombie y seguramente os recordará al zombie que hice en su momento hace ya 5 años, 6 años, 5 años y pico largos fue uno de los primeros vídeos que se hicieron virales y que siguen siendo virales en mi canal es de un efecto así como de que se veía la mandíbula por dentro y los chicos de Hysteria FX hicieron, han hecho una prótesis con este efecto que me hace muchísima ilusión y la verdad es que son una pasada tengo aquí un montón de sus prótesis son unos cracks haciendo prótesis estos chicos vale, os voy a poner los detalles de ellos en la cajita de información son unos chicos que crean desde cero o sea, hacen los moldes y crean las prótesis son de silicona así que son más asequibles os voy a enseñar un cartelito pero bueno os voy a poner los detalles abajo en la cajita de información vale Hysteria Creations FX y he utilizado uno de sus prótesis una de sus prótesis para crear este efecto de zombie súper dramático esta prótesis no se mueve no se va a mover la he pegado con ProSite así que esta prótesis no se va a mover hasta que en el momento en el que yo quiera retirarlo y puede durar así muchas horas son de muy buena calidad y el efecto de pegado con ProSite nos hace que dure mucho más tiempo he utilizado luego colores que se activan con alcohol los que son más profesionales para crear el efecto y creo que da un efecto súper realista así que vamos a empezar a verlo lo primero antes de nada siempre que usemos unas prótesis es medir donde vamos a ponerla tener una idea más o menos donde va a encajarse para ver si va a quedar bien una vez lo tengamos vamos a aplicar el pegamento que vayamos a utilizar en este caso yo como quiero un acabado lo más profesional posible voy a utilizar el ProSite voy a coger un bastoncillo y voy a ir aplicando por toda la zona de la parte de atrás de la prótesis una capa finita y como podéis ver voy siempre de la misma dirección porque es un pegamento que si pasas dos veces para arriba y para abajo se queda pegado en el bastoncillo y no queda bien así que siempre de una misma dirección con la mirada súper atenta de tu gato pegamos la prótesis donde va a ir asegúrate de que es en la zona exacta todavía estamos a tiempo de poder despegar y volver a pegar sin problema hemos dejado sin aplicar el pegamento justo justo en los bordes para que no se fuera pegando en sí mismo entonces ahora una vez que está puesta la prótesis es cuando vamos a aplicar este pegamento y como podéis ver vamos a hacer el mismo proceso solamente para un lado el pegamento de dentro a fuera y una vez tengamos todo aplicado lo vamos a pegar eso sí hazlo por partes solamente voy a aplicar primero la parte de arriba y luego aplicaré la parte de abajo una vez tengamos el pegamento aplicado vamos a ir con el mismo bastoncillo y pegando la parte del borde y a la vez vamos aplicando una capa extra de ProSafe luego aplicaremos un par más para que quede mucho más uniforme al rostro pero esta sería la primera y según se vaya secando esto vamos a ir pasando por el resto de los bordes os digo de hacerlo por partes porque es mucho más fácil podemos moverlo no tienes tanto tiempo para tener que estar trabajando con más rapidez tienes más tiempo no se pegan los bordes es mucho mejor así que ve poco a poco como os decía vamos a ir aplicando varias capas de ProSafe alrededor de todos los bordes no en la zona de dentro porque no queremos que haya extra simplemente vamos a pegar el borde de la zona de los dientes que está ahí abierto bien pegadito y por el resto de la parte externa aplicaremos dos o tres capas dejando que se vaya secando entre medias de esa manera pues no necesitamos aplicar absolutamente nada más para que se integre bien la prótesis al rostro de hecho esta prótesis se integra con mucha facilidad tiene unos bordes muy finitos y eso es muy bueno pero nos ayuda a que sea incluso más fácil la integración esto si no tuviéramos ProSafe podríamos hacerlo con látex sin ningún problema dejamos que se seque todo y luego aplicamos unos polvos sueltos traslucios para matificar la zona y evitar que haya ningún tipo de brillo que no pega para este efecto y luego vamos a empezar a aplicar el color voy a utilizar unos colores que se activan con alcohol ya sabéis que son los colores más profesionales que hay los que mejor quedan y quería poner un acabado totalmente perfecto pero evidentemente puedes utilizar colores en crema puedes utilizar incluso bases de maquillaje etc. lo que voy a hacer es utilizar una mofeta de pelo abierto y voy a ir mezclando diferentes tonos de piel tono de mi piel un poco más claro y un poco más oscuro y lo iré aplicando a toquecitos por toda la zona de la prótesis y un poquito ampliando hacia mi piel de esta manera vamos a crear un efecto mucho más realista porque la piel realmente no tiene un tono uniforme tiene muchos tonos combinados entonces combinar varios tonos nos va a hacer que el efecto total sea mucho más integrado a nuestra piel y ya veréis que bien queda y en mi caso tengo que añadir también pequitas ¿vale? esto es algo totalmente opcional porque no todo el mundo tiene pequitas ¿veis que como que queda a colores, a medios colores? bueno pues esa es la idea, que se vaya mezclando los tonos y que vayan pareciendo un efecto mucho más realista de piel ¿veis? poco a poco se va integrando mucho más a mi piel y lo que os decía yo voy a coger un tono marrón y voy a de la misma técnica pero mucho más suavecito más ligeramente, más livianamente y solo en algunas zonas voy a aplicar los efectos de pequitas para que se integre más en mi piel porque evidentemente no puedo tener toda la cara llena de pecas y esta zona no vamos a coger un color amarillento de la misma paleta de colores que se activan con alcohol y vamos a aplicarlo en la zona de los dientes quiero darles efecto amarillento porque es un zombi y se está pudriendo entonces no es lo mismo que si fuera una herida fresca que podríamos mantenerlos en blanco ¿vale? luego voy a cogerle un color rojizo y voy a empezar a crear una uniformidad de base de tono rojo en el resto de la heridita y también dentro de la zona de la boca dentro del efecto de la prótesis en toda la zona de los labios que llevo creado este efecto o donde llega ¿vale? entonces voy a añadir primero rojo vivo intenso, luego iré añadiendo más intensidades y más profundidades para que quede mucho más realista pero este va a ser nuestro color base lo que se va a ver más al fondo ¿vale? lo que estoy haciendo ahora es simplemente retocar una zona de la piel que se me había quedado sin aplicar de esta zona entre el rojizo y la estaba simplemente retocando para dar un poquito de color ahora es cuando vamos a empezar a dar un poquito de intensidad voy a empezar primero con un rojo un poquito más oscuro no llega a ser un morado ni un bordeo ni nada de esto es un rojo un poquito más oscuro y voy a acentuarlo sobre todo voy a aplicarlo en los bordes de la herida y también de vez en cuando entre medias ¿vale? para que quede un poquito más de textura ahora es cuando cogemos un bordeo es un morado oscuro y vamos a hacerlo de forma un poquito más detallada en los bordes más internos de la herida y también vamos a llevarlo pues como os digo como hemos hecho antes en algunas zonas como haciendo heces entre medias de los efectos de los dientes para crear un poco como eso que no es algo plano de un color sino que tiene diferentes tonalidades con mucha cantidad de alcohol y poco de color o sea muy muy liviano en color rojo voy a dar un poquito de este tono encima de los dientes y alrededor para crear un poquito más de pues eso un efecto como si hubiera sangrado toda la zona intensificamos algunas zonas entre medias de los dientes para dar un poquito más de profundidad y más efecto como de podrido para dar un poquito más de volumen voy a coger un color beige del mismo tipo de entonación y voy a aplicarlo en alguna de las zonas difuminándolo de esta manera también nos ha dado un efecto como si fuera más pues a lo mejor la grasa que hay en la zona y diferentes tonalidades que pueda haber dentro de nuestra piel de nuestro cuerpo en este caso no quiero utilizar nada de sangre porque no quiero cubrir lo que he creado ni tampoco que he creado un efecto como de sangrado cuando es un zombie podrido entonces voy a aplicar un poco simplemente de vaselina transparente para dar esa jugosía en la zona de la herida y vamos a utilizar colores como rojo o azul o verde con la misma brocha que hemos utilizado hasta ahora una mofeta sintética de pelo abierto y vamos a ir aplicándolo alrededor de los ojos alrededor de la nariz cuidado que lleva alcohol estos productos y puede irritar un poquito la zona que simplemente si estás haciéndosela algo a alguien que cierre los ojos mientras lo vas haciendo sobre todo en la zona de los ojos para que no suba los vapores del alcohol y le puedan irritar vamos a hacerlo también vamos a extenderlo también un poco por la zona del cuello la nariz los pómulos las frente con el rojo y luego pues intercambiando con vosotros los colores de esta manera lo que vamos a hacer es empeorar la piel hacer un efecto como de piel fea como enfermedad como podrido como venitas que se han saltado etcétera el último toque es dar un poquito de rojizo ligeramente alrededor de la herida para crear un poquito de irritación como que esto hasta que se ha curado bueno hasta que se ha hecho zombie pues ha sido una herida entonces ha quedado un poquito fefe también me voy a dar un poquito más de rojez alrededor de los ojos para crear un poquito pues eso de infección de virus y ya está esto es nuestro efecto de zombie más estilo profesional con productos profesionales y ya está queda súper realista bueno chicos espero que os haya gustado este efecto súper realista súper dramático ya que me está cogiendo todo está ahora mismo bastante histérico tengo un ratón tiene un ratón que suena cuando lo mueves que está jugando con él entonces lo he tenido que coger porque está haciendo mucho ruido pero bueno lo tengo aquí un poquito como al ojo a vizor pues nada espero que os haya gustado si os ha gustado tenéis la lista de los productos en la cajita de información por si acaso queréis recrearlo ¡ay no me muerdas Leto! y eso le cedé un dedito hacia arriba si os ha gustado tenéis como otra vez la lista de productos en la cajita de información es que con Leto me distraigo y tenéis el enlace para suscribiros también aquí abajito si eres nuevo en el canal tienes el vídeo anterior justo ahí y ahí tienes mi red ¡au! redes sociales como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo ser muy felices y nos vemos en la próxima ¡chao! ¡ay ratón!